Está ni un volcado, volcado es que está Ya señores, por acá nos vemos, nos encontramos Ya, ya tránsito Apenas acá Apenas, miren llegando Ya, la gente saliendo, gracias a Dios con vida Los muchachos Carretera, ¿qué es? Carretera General Cañas Fuerte lluvia, parece que se deslizó el vehículo Pesado